¿Me desafías a darle a Ronco una cesta de frambuesas? No tienes miedo, ¿cierto? No, no tengo miedo. Pero es que... ¿Y si a Ronco no le gustan las frambuesas? Todo el mundo ama las frambuesas. Además, tú dijiste que podías con cualquier desafío. ¿Lo olvidaste? De acuerdo, es solo un desafío. Ya hice cosas que daban miedo y salieron bien. Esto no es diferente. Cuando acabe, será un alivio. ¿Ya es mi turno? Oh, no, es cierto. Es su turno, señor Plumas. Sabía que era mejor jugar a las damas. ¿Quién se atreve a interrumpir mi día de juego? ¡Vaya! ¿Qué es esto? Frambuesas. ¿Quién me habrá enviado frambuesas? Hey, espera un momento. Oh, señor Plumas. No hacía falta. Mejor, más para mí, ¿no es cierto? Eso fue genial. Buen trabajo. Te dije que lo haría. Sentí miedo solo de ver el desafío. ¿Te dio miedo hacerlo? Sí. Digo, no, claro que no. Fue algo sencillo de hacer, ¿no? Bueno, se está haciendo tarde. Pensaba que tal vez... Oh, no te puedes ir. Es tu turno. Tienes que hacer un desafío, te toca a ti. De acuerdo, de acuerdo. ¿A qué me desafías? Debe ser algo bueno. Nubes brincadoras. Hola, Gruñosito. ¿Por qué estás tan... Gruñón? Camino para poder despejarme. Tenemos mucho trabajo. Quiereme mucho está llena de accidentes esperando por mí. Y es nuestro deber evitarlos. Construir una casa para pájaros es muy sencillo. Estará lista en unos minutos. Muchas gracias, Gruñosito. Conozco a dos tortolitos que amaran la casa. ¡Ey! ¿Dónde están mis herramientas? Las guardé por tu seguridad. Las herramientas son peligrosas. ¿De qué estás hablando, divertosito? Mi nuevo nombre es Cuidadosito. Y las herramientas no son seguras. Podrías clavarte, golpearte o hasta cortarte. Trabajé con herramientas toda mi gruñón a vida. Y siempre fui cuidadoso. Así que ¿por qué no me las devuelves? No tengo tiempo para discusiones. Cuidadosito tiene mucho más trabajo. Vamos, querido amigo tuercas. ¡Nos esperan otras misiones! No creo que el casco y los protectores ayuden, Cuidadosito. Es cierto, Revoltosito. ¡Listo! ¡Mucho mejor! Si tú lo dices... Te lo aseguro. ¡Nuestro trabajo terminó tuercas! ¡Sigamos! ¡Adelante! En realidad, quiso decir, vamos. Cuidadosito viene hacia aquí. ¡Ocúltense! ¡Está arruinando la diversión! Todo está en orden, fiel tuercas. ¡Prosigamos con nuestra ronda y veamos que todo siga así! ¡Nubes problemáticas! ¡No sé cuánto más pueda soportar! Te diré una cosa, mi fiel camarada. Ver que todos sean súper cuidadosos es súper agotador. Pero creo que... ¡Esa robot convertirá a quiéreme mucho en polvo! ¡Ja! Sospecho que eso no debía pasar. Pues no. Debía aplastar todo, quiéreme mucho. Y luego... ¡Voy a volver y mi masa robó también! ¡Y más peligroso! Estuvo cerca. Sí, pudo haber roto algo. ¡Algo lo rompió! ¡Mi carro de helados no existe más! Y esta vez no fui yo. ¿Lo reparaste? ¿En serio? ¿Y quedó igual que como estaba? No. ¡Quedó mejor! ¡Gruñosito! ¡Quedó muy bonito! Y ahora mira esto. ¡Esto es mágico! No, solo experiencia en mecánica. Y ahora tendrás helado sin fin. Todo el helado que un osito cariñosito quiera. ¡Ah! ¡Ya no voy a quedarme sin helados! ¡Muchas gracias! Amigosito, ¿ese es tu carro de helados? ¡Sí! Gruñosito lo reparó y quedó mejor que nunca. Entonces quisiera un helado. ¿Puedo? Sí, amigosito. Antes de que se acabe. ¡Descuiden! Gruñosito logró que mi carro siempre tenga helados. ¡Tengo helados sin fin! ¡Guau! ¿Dices que tendremos todo el helado que queramos en cualquier momento? ¡Claro! ¡Tomen otro! ¡Guau! ¡Gracias, amigosito! Amigosito, ya... ¡Un maxibrillo! ¡Hasta la flor más perezosa va a florecer! ¡Usa una pizca! ¡Y sólo una pizca! ¡Por supuesto! ¡Gracias, gruñosito! ¡No son celos! ¡Sólo quiero compartir mi jardín con los demás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora mi jardín sí es especial! ¿Será mejor que el de Alegrosita? ¡Ah! Si una pizca es bueno, dos pizcas será el doble de bueno. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Miren! En el jardín de Generosita. ¡Guau! No sabía que los árboles paleta crecían tanto. Me pregunto si tendrán mejor sabor que los árboles paleta comunes. ¡Vamos a averiguarlo ahora! ¡Sí! ¡Vamos a probarlo! ¡Qué genial! ¡Corran, corran! ¡Esperen! ¿A dónde van todos? ¿Nadie quiere quedarse a cantar con mis flores? ¡Divertocito, espera! ¡Necesito tu ayuda! ¿Qué? De acuerdo. Pero espero que me guarden una de esas súper enormes paletas. ¡Guau! ¡Miren esas flores magníficas! ¡Qué fantástico! ¡Es como un jardín para gigantes! ¡Esto sí es hermoso, Generosita! ¡Gracias! ¿Notaste que las flores de Alegrosita son más pequeñas que las mías? ¡Alegrosita, no creo que con más sol tus flores vayan a crecer más! Tal vez con más agua, sí. Solo quiero que mi jardín sea mejor que el de Generosita. ¿Por qué mejor? ¡Ambos son lindos! ¡Estoy lista! ¡Vamos a jugar! Generosita, estamos jugando. ¿Y estoy ganando? No, estás durmiendo. ¿Descansaste anoche? No, en realidad. No dormí por practicar. Quería ganar una medalla. Ganar no es importante. Disfrutar del juego con amigos es importante. Ustedes dicen eso porque ya ganaron una medalla. Tal vez no debamos jugar hoy. ¿Por qué mejor no descansamos? Bien. Si no quieren jugar conmigo, voy a buscar a otros amigos. Buen intento, tuercas. Pero no eres rival para mí. ¡Ana! ¡Gol! ¡Ana! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si necesitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perdad! ¡Muy bien! ¿Quién quiere comer? ¡Pero, esperen! ¿A dónde van? ¡Divertocito! ¡Alegrosita! ¡Vamos, Balón, a ganar! ¡Quiero una medalla! ¡Hola, Generosita! ¿Olvidaste qué día es hoy? ¿Hoy? ¿Qué día? ¡Vamos a Gujulandia, ¿recuerdas? ¡Sí! Estoy tan contento que no se me borra la sonrisa. ¿Así sonríes? ¡Estoy solo! ¡Gracias por ayudarme, Alegrosita! De acuerdo. La carroza funciona. Terminé con la lista. Todo está en orden para mañana. Es tarde, Alegrosita. Debes ir a dormir. Mañana es el desfile. Cierto, Dormiloncito. Mañana. El desfile. Buenas noches. Descansa. ¡Vamos! 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 ¡Miren esto! ¡Estoy ansiosa! ¡Si no sabes tú así, adhiérmeme mucho! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Nubes tormentosas, Divertocito! ¡Pudiste despeinarme! ¡Sabes que no me gusta estar despeinado! Lo siento, Gruñosito. No fue mi intención. ¡Al parecer, todo está listo para el desfile! Sí, salvo por Alegrosita. ¿Y dónde está? ¡Esperen! Lo siento. Me quedé dormida. Pero ya estoy lista para abrir el desfile. Amigos, necesito su atención. Quiero anunciar el comienzo del desfile de estrellas. Espera, Alegrosita. Falta algo. ¿Qué? Tu bella estrella para la carroza. ¡Ay, no! ¡Olvidé hacer la estrella! ¿Olvidaste hacer la bella estrella? ¡Ay, cómo pudiste! ¡No se empieza sin una estrella para la carroza! ¡Sin la bella estrella no habrá desfile! Tenía una responsabilidad y decepcioné a todos. Oh, debí ocuparme de la estrella y no de ver si ustedes hacían bien sus trabajos. No los culpo si no me perdonan. Alegrosita, no seas tan dura contigo. Me ayudaste a reparar la carroza. Sin tu ayuda, no funcionaría hoy. ¿Y tú me ayudaste a buscar flores cuando se me acabó...? ¿Ronco? ¡No se pongan fastidiosos! ¡Estoy bien! Lo que hiciste fue genial. ¡Gracias! ¡Oh, oh! Ronco, no entiendo por qué usted evitó que completara su propio plan. Eh... pues... yo no. Eh... porque... ¿Por qué nos quiere? Me impresiona. Este cariño parece poderoso. Me gustaría aprender más sobre él. Bueno, hay un gran mundo de cariño a tu alrededor. Entonces voy a ir a explorarlo. Tal vez también yo pueda aprender a querer. ¿Volveré algún día, ositos cariñositos? No es tan mala, Ronco. ¿Qué? ¿A dónde fue Ronco? ¡Volveré, ositos cariñositos! Bueno, volvió a sus viejos trucos otra vez. Pero... pensé que éramos amigos. Lo importante es que lo ayudamos y fuimos amables con él. Yo creo que Ronco tiene algo de cariño dentro. Solo hay que encontrarlo. Ocho... nueve... diez. ¿Están listos? ¡Aquí voy! No, 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 no. Cuando yo cuento, ocúltense. Así puedo buscarlos. ¡Vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué dice, señor Plumas? Sí, extraño a los ositos cariñositos. Pero solo un poco. El poder de una flor. Qué situación pegajosa. Estoy seguro de que tiene que haber moras por aquí en alguna parte. ¿En serio no quieres que te ayude? ¿De nuevo? No, gracias, generosita. Pero... todos necesitan ayuda a veces. Tienes razón, gruñosito. Todos necesitan... ¡Ayuda! ¡Sí! Esto me dará energía para que mi guarida no flote a la deriva. ¡Bien! ¿Ah? ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ey! ¡Miren! ¡De dónde está eso? ¡Miren qué bonito! ¡Vamos a verlo! Sorpreocita dijo que planeaba una sorpresa para el desfile. ¡Esta debe ser la sorpresa! ¡Brillocito! 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 ¿Qué tienen ahí, chicos? ¡Esta debe ser la gran sorpresa de Sorpreocita para el desfile! ¡No! ¡No es esa! ¡Esta es mi sorpresa! ¡Un corazón piñata! Entonces, ¿qué es el brillocito y de dónde vino? ¿Y ahora a dónde va? ¡Es Ronco! Sin dudas, vino a arruinar nuestra celebración. Si bien me encantaría, en realidad vine por otra razón. ¡Hey! ¡Robote Genes! Eso no es amoroso. ¡Tuercas! ¿A dónde crees que vas? ¡Tienes que quedarte aquí, conmigo! ¡Hola, Revoltocito! ¿Por qué estás triste? Tuercas dice que Gruñosito y Divertocito pelean por él. Y ahora Generosita está algo extraña. ¡Ay! ¡Entonces tú deberías alegrarte! ¿Qué? ¡Sonríe! Sí, claro. ¿Está bien así? ¡Sonríe! ¡Sorpresa! ¡Estoy sonriendo! ¡Sorpreocita! ¡Fue genial, Revoltocito! ¡Fues el que más se sorprendió hoy! ¡Probemos otra vez! ¡No te dije que te alegraras! ¡Hey! ¡No es justo! ¡Si alguien va a ser sorprendido, va a ser por mí! ¡Él no tiene tiempo para sorpresas! ¡Está ocupado alegrándose! ¡No, no es cierto! ¡Quieres sorpresas, no alegrías! ¿Y qué sabes tú de alegrías? ¡Si te lo dijera, te sorprenderías! Tuercas, pasó algo muy extraño con alegrosita y sorpreocita. ¿Generosita y amorosita también? ¿Por qué todo el mundo está discutiendo? ¡Ahí estás! ¡Vamos, tuercas! ¡Que gruñosita nos encuentre! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ahí están! ¿No sería divertido simular que no escuchamos eso? ¡Ahí estás! ¡Qué amoroso te encontré! ¡Te resultará amoroso verlo trabajar conmigo! ¡Luego de compartirlo conmigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es para mí! ¡No podemos divertirnos todo un día! ¡Hay que trabajar! ¡Y nadie más lo va a tener! ¡Esperen! ¿A dónde se fueron? ¡Hay que encontrarnos para alegrarnos! ¡Ah! ¡Te entiendo, tuercas! Revoltosito hizo un gran trabajo aquí. ¡Manchó de pintura todo lo que hay aquí! ¡En algún momento la pintura iba a caer sobre la cerca! ¡Gruñosito! ¿Cómo te sentirías si Revoltosito dijera algo así sobre ti? Supongo que no me gustaría mucho. Así es. De hecho, sí hizo un gran trabajo. ¡Miren lo que encontré! ¡Es la huella de Ronco! Revoltosito debe estar con él. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Podría estar en graves problemas! Pero dijiste que no lo querías a tu lado. No significa que quiero que esté en problemas. ¡Él es mi amigo! Con tropiezos y todo. ¡Debemos ayudarlo! ¡Vamos! Bien, digamos que se cayó en la fuente. Encontré otra falla de diseño. ¿Qué? ¿Tú? ¡Ah! Ahora ponlo en el medio del parque y enciéndelo. ¡Y por favor! ¡No más fallas de diseño! ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué va a decir? ¡Qué raro! No sabemos qué está tramando Ronco. Pero sí sabemos que tiene a Revoltosito. Pobre Revoltosito. Su intención siempre fue ayudar. ¡Hola! ¡Revoltosito! Nos tenías muy preocupados. ¿En serio? Oye, ¿qué es esa cosa? Oh, es un regalo. De Ronco. ¿Un regalo de Ronco? Sí. Quiere compensarnos por todo lo malo que hizo. Voy a mostrarles... ¡Todo el mundo corra! ¡Ah! 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 ¡Mmm! Cuando Ronco... ¡Váyanse! ¡Puedo hacer todo yo solo! Igual no necesitaba esa clase de ayuda. ¡Ah! 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 Supongo que podría necesitar algunas mejoras en el diseño de esta máquina. Tal vez sí necesito ayuda. Al modo de gruñocito. Sabía que esta chatarra vieja algún día me sería útil. Por fin te dignaste a llamarme. Tenemos mucho por hacer si queremos terminar esa regabrillo a tiempo. Bien, esa es la clase de ayuda que quería. Estos planos son horribles, pero creo que sirven por ahora. ¿De qué estás hablando? Yo diseñé esta regabrillo personalmente. Ve a organizar tus bujías y déjame el trabajo real a mí. ¿Quién se cree que es ese Cabeza de Nubes? Decirme que yo no trabajo bien aquí y no dejarme ayudar. ¿Qué estás haciendo? Esa no es forma de usar una masa. Es demasiado. ¿Y? ¿Notas alguna diferencia? ¿Esto no afecta a los robots? Debo probarlo con mis amigos. Hola, Revoltocito. ¡Revoltocito! Te veo algo nuevo que me encanta. ¿En serio, Sorprosita? Bueno, me pregunto qué podrá hacer. Sí. ¡Ah! Quisiera pasar contigo todo el día. Si pudiera seguir despierto. ¡Ah! ¿Vienes a mi casa? ¡Tengo un pastel delicioso! ¡Revoltocito! ¡Eres el mejor osito cariñosito del mundo! ¿Sí? ¡Gracias! Deberías tener cubos de hielo como insignia. ¿Por qué? Porque refrescas nuestra vida con tu amor. ¡Ah! ¡En verano! ¿Entienden? En verano. Por el hielo. En invierno hace frío. No fue tan gracioso, ¿o sí? Te queremos mucho, Revoltocito. ¡Queremos estar contigo todo el tiempo! ¿Todo el tiempo? ¡Todo el tiempo! ¡Sorpresa! Te queremos, Revoltocito. Tengo algo que hacer, chicos. ¡Llévanos contigo! ¡Te queremos! ¿Ya se fueron? Tenías razón. No fue una buena... ¡Descuiden! ¡La vamos a limpiar! ¡Ya verán! Hoy vamos a trabajar el doble. ¡Vamos a cambiar el mundo! Nada cambió después de tanto trabajo. Esto es muy penoso. Supongo que tenían razón. La pradera del color no tiene solución. Otra es la solución. Después de todo, aquí nada cambió. Eso es. ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Oigan! ¿A dónde va, Divertocito? Tal vez terminó de limpiar la pradera del color. Oye, Divertocito, ¿vienes a jugar? Hoy no quiero jugar. Déjenme solo por un rato. Uy, no se lo ve muy feliz. ¿Habremos hecho algo? ¿Divertocito se rindió? ¿No quiere limpiar más? Yo sabía que la pradera del color no tenía arreglo. Oh, jamás supe que Divertocito se rindiera. Seguro que se siente muy frustrado. Apuesto a que está mal, triste y decepcionado porque no lo ayudamos. Bueno, odio ver triste a Divertocito. Mejor vamos a ver la pradera del color. ¿Lo ven? ¡Les dije! ¡Es imposible! ¿Qué Divertocito te ayudó? ¡Las margaritas están floreciendo! Y hay una parte del arroyo que sí parece un arroyo. Divertocito pudo empezar el cambio. Divertocito pudo empezar el cambio.